lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de mayo segundo libro de crónicas capítulo 30 esequías celebra la pascua envió después esequías por todo israel y judá y escribió cartas a efraín y a manasés para que viniesen a jerusalén a la casa de jehová para celebrar la pascua a jehová dios de israel y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en jerusalén para celebrar la pascua en el mes segundo porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en jerusalén esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo israel desde berseba hasta dan para que viniesen a celebrar la pascua a jehová dios de israel en jerusalén porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo israel y judá como el rey lo había mandado y decían hijos de israel volveos a jehová el dios de abraham de isaac y de israel y él se volverá el remanente que ha quedado de la mano de los reyes de asiria no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra jehová el dios de sus padres y él los entregó a desolación como vosotros veis no endurezcáis pues ahora vuestra servicio como vuestros padres someteos a jehová y venida a su santuario el cual él ha santificado para siempre y servida jehová vuestro dios y el ardor de su ira se apartará de vosotros porque si os volviereis a jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esa tierra porque jehová vuestro dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de fraín y manasés hasta sabulón más se reían y burlaban de ellos con todo eso algunos hombres de hacer de manasés y de sabulón se humillaron y vinieron a jerusalén en judá también estuvo la mano de dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de jehová y se reunió en jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes y levadura en el mes segundo una vasta reunión y levantándose quitaron los altares que había en jerusalén quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de cedrón entonces sacrificaron la pascua a los 14 días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de moisés varón de dios y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a jehová porque una gran multitud del pueblo de efraín y manasés y de isacar y sabulón no se habían purificado y comieron la pascua no conforme a lo que está escrito más esequía sólo por ellos diciendo jehová que es bueno si a propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a dios a jehová el dios de sus padres aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario y oyó jehová esequías y sanó al pueblo así los hijos de israel que estaban en jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo y glorificaban a jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a jehová y habló esequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a jehová el dios de sus padres y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros siete días y la celebraron otros siete días con alegría porque esequías rey de judá había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas y muchos sacerdotes ya se habían santificado se alegró pues toda la congregación de judá como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de israel asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de israel y los que habitaban en judá hubo entonces gran regocijo en jerusalén porque desde los días de salomón hijo de david rey de israel no había habido cosa semejante en jerusalén después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo segundo libro de crónicas capítulo 31 hechas todas estas cosas todos los de israel que habían estado allí salieron por las ciudades de judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo judá y benjamín y también en efraín y manasés hasta acabarlo todo después se volvieron todos los hijos de israel a sus ciudades cada uno a su posesión esequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas y arregló esequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos cada uno según su oficio los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de jehová el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo nuevas lunas y fiestas solemnes como está escrito en la ley de jehová mandó también al pueblo que habitaba en jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de jehová y cuando este edicto fue divulgado los hijos de israel dieron muchas primicias de grano vino aceite miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas también los hijos de israel y de judá que habitaban en las ciudades de judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a jehová su dios y los depositaron en montones en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo cuando sequías y los príncipes vinieron y vieron los montones bendijeron a jehová y a su pueblo israel y preguntó a sequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones y el sumo sacerdote asarías de la casa de sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de jehová hemos comido y nos hemos aseado nos ha sobrado mucho porque jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones entonces mandó a sequías que preparasen cámaras en la casa de jehová y las prepararon y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello al levita conanías el principal y si me y su hermano fue el segundo y jeiel asasías naad asael jerimot josabat eliel ismaquías maad y benaía fueron los mayordomos al servicio de conanías y de si me y su hermano por mandato del rey esequías y de asarías príncipe de la casa de dios y el levita core hijo de himna guarda de la puerta oriental tenía cargo de las ofrendas voluntarias para dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a jehová y de las cosas santísimas y a su servicio estaba edén benjamín jesúa semaías amarías y secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos así al mayor como al menor a los varones anotados por sus linajes de tres años arriba a todos los que entraban en la casa de jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos eran inscritos con todos sus niños sus mujeres sus hijos e hijas toda la multitud porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas del mismo modo para los hijos de harón sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas de esta manera hizo a esequías en todo judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de jehová su dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de dios de acuerdo con la ley buscó a su dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado segundo libro de crónicas capítulo 32 senacarif invade a judá después de estas cosas y de esta fidelidad vino senacarif rey de los asirios e invadió a judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas viendo pues esequías la avenida de senacarif y su intención de combatir a jerusalén tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio diciendo porque han de hallar los reyes de asiria muchas aguas cuando vengan después con ánimo resuelto edificó a esequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera fortificó además a milo en la ciudad de david e hizo también muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y abuló al corazón de ellos diciendo esforzaos y animaos no temáis ni tengáis miedo del rey de asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él con él es el brazo de carne más con nosotros está jehová nuestro dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas y el pueblo tuvo confianza en las palabras de esequías rey de judá después de esto senacarif rey de los asirios mientras sitiaba a laquis con todas sus fuerzas envió sus siervos a jerusalén para decir a esequías rey de judá y a todos los de judá que estaban en jerusalén así ha dicho senacarif rey de los asirios en quien confiáis vosotros al resistir el sitio en jerusalén no os engaña esequías para entregarlos a muerte a hambre y a sed al decir jehová vuestro dios nos liberará de la mano del rey de asiria no es esequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a judá y a jerusalén delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra pudieron los dioses de las naciones de estas tierras liberar su tierra de mi mano que dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos cómo podrá vuestro dios liberados de mi mano ahora pues no os engañe esequías ni os persuada de ese modo ni le creáis que si ningún dios de todas aquellas naciones y reinos pudo liberar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres cuánto menos vuestro dios os podrá liberar de mi mano y otras cosas más hablaron sus siervos contra jehová dios y contra su siervo esequías además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra jehová el dios de israel y hablaba contra él diciendo como los dioses de las naciones de los países no pudieron liberar a su pueblo de mis manos tampoco el dios de esequías liberará al suyo de mis manos y clamaron a gran voz en judaíaco al pueblo de jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad y hablaron contra el dios de jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres más el rey esequías y el profeta isaías hijo de amos oraron por esto y clamaron al cielo y jehová envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de asiria este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su dios allí lo mataron a espada sus propios hijos así salvó jehová esequías y a los moradores de jerusalén de las manos de senaquerif rey de asiria y de las manos de todos y les dio reposo de todos lados y muchos trajeron a jerusalén ofrenda jehová y ricos presentes a esequías rey de judá y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto en aquel tiempo esequías enfermo de muerte lloró a jehová quien le respondió y le dio una señal más esequías no correspondió al bien que le había sido hecho sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra judá y jerusalén pero esequías después de haberse enaltecido su corazón se humilló él y los moradores de jerusalén y no vino sobre ellos la ira de jehová en los días de esequías y tuvo esequías riquezas y gloria muchas en gran manera y adquirió tesoro de plata y oro piedras preciosas perfumes escudos y toda clase de joyas deseables asimismo hizo depósitos para las rentas del grano del vino y del aceite establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados adquirió también ciudades y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia porque dios le había dado muchas riquezas este esequías cubrió los manantiales de guijón la de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de david y fue prosperado ese guías en todo lo que hizo más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país dios lo dejó para probarle para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón los demás de los hechos de esequías y de sus misericordias y aquí todos están escritos en la profecía del profeta isaías hijo de amos en el libro de los reyes de judá y de israel y durmió esequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de david honrándole en su muerte todo judá y toda jerusalén y reinó en su lugar manasé su hijo ah 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 Gracias por ver el video.